Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este segundo video tutorial sobre la caja de alarma de la marca DAWA, vamos a conversar cómo yo puedo colocar una sirena o un strokebook, que es el mismo sistema, cómo es el diagrama de instalación física en lo que es hardware y en lo que es software, cómo lo voy a tener que configurar. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún proyecto de instalación en cámaras, de una forma profesional, en casa, en una empresa, en una hacienda, en algún tipo de negocio, me puedes escribir a mi WhatsApp, ahí te comparto mi número de mi WhatsApp. Habíamos conversado que la caja de alarma tú la vas a añadir a los grabadores Series X, los que son de color negro, para poder es activar 16 entradas y vas a tener 6 salidas. Retornando el tema, el objetivo es activar un strokebook cuando hay un movimiento. Puede ser un movimiento con SMD, puede ser un movimiento general, puede ser con una cámara TIOC, etc. Nosotros sabemos que en esta oportunidad vamos a tener un strokebook o una sirena de 12 voltios y la sirena tiene positivo y negativo para poderlo encender. Como en el video anterior, había conversado que la caja tiene una salida de 12 voltios, va a proporcionar los 12 voltios y lo que habíamos dicho que es el negativo, el positivo y los negativos. Eso hay que tomar en consideración, ya que al final nosotros tenemos que utilizar tanto el positivo que le va a encender al strobo o a la sirena y vamos a tener que enviar también por el negativo o el común, vamos a tener que enviar es de retorno. La primera conexión, nosotros sabemos que en la caja va a salir 12 voltios para poder encender y también sabemos que nuestro puerto de salida número 1 es NOIC1, normalmente abierto y es 1. Por eso que nuestra primera instalación o conexión sería el positivo del strokebook, colocar en 12 voltios y el negativo va en normalmente abierto. Pero sabemos que trabaja en pareja, normalmente abierto y común, lo correspondiente al software o la aplicación de la caja. Entonces, cuando se activa el movimiento, va a sacar, va a habilitar que pase los 12 voltios, va a encender y se va, es a normalmente abierto. Normalmente abierto, correcto. Pero ahí necesitamos hacer un puente, ya que no estoy utilizando el común. Y el común lo voy a utilizar enviándolo, enviándolo para que cierre el circuito, cierre el circuito a tierra de los 12 voltios. Tengo que cerrar el circuito. Ya sabemos que este circuito al final tiene que entrar y salir. Mando los 12 voltios, va normalmente abierto, pero no tengo cerrado el circuito. Y entonces lo pongo a común y de común hago un puente y lo envío, es a común de los 12 voltios. De esa forma, nosotros podemos instalar. Fíjense que estoy utilizando el blanco café y blanco naranja, un cable UTP de red. Y este es el strokebook que utilicé, eso es lo que se ponen en los cigarrillos. Lo corté y el primero es positivo y el otro es negativo. Estoy colocando entonces de la sirena o del strokebook, el positivo, que son de los 12 voltios, positivo, lo conecto directo a la sirena. Y el negativo de la sirena lo coloco es al, normalmente abierto. Pero como necesito salir por los mismos 12 voltios, por el común de los 12 voltios, envío o hago un puente desde el común de la alarma 1 hasta el común de los 12 voltios. De esa forma, estoy cerrando. Con respecto al software, es sencillo, me voy a alarma, en este caso estoy haciendo una detección de movimiento general, puerto de salida. Ya habíamos conversado que la caja debe de parpadear para que haya conexión. Y veo que estoy activando, activa la alarma, en la alarma número 1. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial, si funciona de una manera fácil y sencilla. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.